Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con la simpatía de Rubí. Mi nombre es Rubí González, tengo 18 años y vengo de El Monte, California. Y estoy súper contenta porque hoy voy a lograr mi sueño. Ser como Jenny. Ah, no se crea. Quiero ser, ah, f***, sorry. Oh, s***, sorry. Mi sueño es ser cantante. Estar en un escenario enfrente de miles de personas. Trabajo en una michoacana y hago y vendo paletas. Oh, sí, Jai. Hombre, pues bienvenida a todo y el pasi. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Mucha gente me dice, oh, tú atraes a la gente porque soy bien así, bien alegre. Le digo, ah, venga, sesón, porque pasan y digo, mira, venga, venga, para probar mis paletas. Y pues para vender, ¿verdad? Y me compran. Y no solo vendo paletas, también he cantado. ¿Dónde has cantado tú? Yo he cantado en el suami, restaurantes. Yo he cantado en la iglesia. Y bueno, donde haya micrófono, me sube y canto. ¿Aquí hay un micrófono? ¿Me lo presto? Y en todos los lugares donde voy a cantar, me han dicho, mija, demuéstrale a ese Pepe Garza que tú sí cantas. Aunque no canto, ¿eh, Pepe? Grito. Bueno, vamos a escucharte. Pepe, lloro, ¿eh? S***. Soy bien chillona. Está bueno. Tú chillona y Pepe Garza así chillar a la gente. Por eso le estoy diciendo. Me siento bien feliz, estoy bien contenta y solo espero que me pegárselo en el fondo como fuera. ¿Qué vas a cantar, mi amor? Voy a cantar Quiero Muchachos de Betriz Adriana porque quiero otro y otro y otro. ¿Qué? Está bien. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¿Quién es el muchacho que vendrá a mi corazón a conquistar? Yo ya me quiero matrimoniar, pero nadie me dice ya vas. Quiero yo a muchacho, muy alegre, mi baracho, y que no se sienta macho a la hora de la verdad. No me importa que tenga dinero, solo quiero que le guste un poquito trabajar. Mira lo que te vas a llevar, una mujercita toda. Su rete es sencilla y muy formal y muy cariñosa para amar. Quiero que me lleves de la mano con el padre y con mi vestido blanco derechito al altar. Y después le pido que me acuse muy bonito, que me bese con terror y me dé felicidad. Muchas gracias. Y arriba Jalisco. La dulzura. Mira, a veces esa gracia en el escenario y esa picardía tiene un lugar en el espectáculo. Yo creo que como cantante, pues eras así como del montón, pero... ¿Por qué tienes que ser tan feo? Tu simpatía, tu carisma, la forma en que te mueves en el escenario, sí conquista y sí cabe aquí en el escenario. Muchas gracias. Ahora, la cosa mala de eso, que no es mala, pero bueno, por así decirlo. Como ya vimos tus cualidades de canto, ahora te va a tocar buscar una canción que no te exija tanto y que sea igual de simpática. ¿Y tú, si es cuál? El sonidito, Don Cheto. ¡Un, dos, tres! ¡Ay, pi, 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 pi! Búscate una canción que sea de sincorte y porque es... ¡Qué divina! Yo te doy el pas, ¡qué bonitos ojos tapatíos tienes! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, con algo sin pases! Y los cuatro pases y al ratito nos traes una caja de paletas. ¡Oh, de guayaba! Yo era fanática de Jenny Rivera y tenedos aquí, ¡oh, mi Dios mío! ¡Oh, gracias! Sigue siendo fanática. ¡Oh, sí, yo soy! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué linda! ¡Gracias, Pepe! ¡Dale! ¡Ay, muy bien, ¿verdad? Sí, eso daba. Hola a todos, ¿qué creen? Por esta cuarentena no he podido vender paletas ni helados. Pero lo que sí estoy haciendo para matar el tiempo y ser útil, estoy haciendo mascarillas. O Don Cheto, en vez de la paleta le voy a regalar una mascarilla. Y no, no las estoy vendiendo a alguien más, las estoy regalando para quien guste. So, jueces, prepárense porque les voy a regalar uno a cada uno. Veamos qué nos trae el Grupo Trueno. Todos somos amigos. Cada quien teníamos nuestros propios grupos. Causas naturales, se deshizo los grupos donde estuvimos. ¿De dónde vienen? Somos de Lomas. Ah, ok. De lo más jodido de Las Vegas, un barrio... Ah, ok, ok. No, pues es que es un barrio pobre, pues. Pero por eso tenemos que hacer algo para salir adelante. ¿Y a qué se dedican en Las Vegas? ¿Fue a parte de la música? Pues yo soy carpintero. Órale. Este en la mañana no hace nada y en las noches descansa. Tampoco. Y yo le ayudo. Ah, muy bien. No sabemos si vamos a ganar o no, pero vamos con toda la fe. Y échale a tu trueno. ¡Bien! 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 Y la noche de mi vida te encontré por mi camino y no te puedo olvidar. Y yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad. Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y te adoro hasta la muerte. Que si tú me abandonarás, culpa iría yo al destino o la cruel fatalidad. ¿Se le dijo? Y ahí quedó por ahí. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Bien, treno! Oye, muy bien, muchachos. No me encuentras que tienen tres meses apenas tu quedas. Pues sí, suenan a tres meses juntos. Yo escucho bien las dos voces acopladas, se oyen bien. Yo quitaría a los guitarristas y contrataría, antes de que se encariñen o se gaste mucho en uniforme, de una vez. La neta, sí se atravesaron mil lachos en un cochinero ahí. Entonces, no les voy a hacer. A mí me gustó y pues me gustaron las dos voces. Pero tú sabes por qué no pueden practicar más también, chiquis. A ver, porque tienen mucho trabajo. No es cierto, sí trabajan, están jugando, ¿verdad? Sí trabajas, hijo. Hijo de la llave. ¿Todo el día ponte a tocar los dos? Si yo tengo que decir individualmente quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, bajo primera y segunda, bien. En las guitarras, mal. Entonces, el conjunto tiene que trabajar en conjunto. Y pueden sacar la puerca al agua y sonar bonito. Yo les voy a dar el pase. Con tres pases y nos vemos en cuartos de Pino. Muchas gracias. Buenas noches. También agüentados de la guitarra. No sean mitos de la lira. Nomás pongan sus pilas. Nomás pongan sus pilas. No, no, capaz de que llegan a comparar. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a cambiar los guitarristas o te vas a quedar conmigo? Miren, la verdad que nosotros venimos a presentarnos como grupo y como grupo nos vamos a quedar. Ya si le gusta el Pepe, bien. Y si no, pues discúlpenos, pero somos un grupo. Ahora desde Tampa llega Helen. Tengo 23 años y soy original de Cuba. Soy de una isla separada de Cuba. Se llama Isla de la Juventud y llevo ocho años acá. ¿Te conocen ahí a Ana Bárbara? Sí, me da más. Por supuesto. Y escucho a la Bárbara desde que soy una niña. Estoy casada hace dos años. Ahora mismo me dedico al hogar. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un bebé. ¿Un bebé? ¿De cuántos años? De ocho meses. De ocho meses. Ah, un bebé más, un niño, baby. Cuando estaba en Cuba cantaba en la iglesia. Trabajaba en un restaurante que hacía karaoke. También cantaba ahí en el karaoke. Y donde quiera que yo mostraba mi talento, a la gente le gustaba. Pero ahora me decidí a hacerlo profesionalmente. Porque yo sé que tengo una voz que tengo que aprovechar. I can't keep up with you, turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't have you. You just deserve me. I can't give you. ¡Fuera! ¡Fuera! Y can't take you came to me. It's time to say goodbye. No, 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 no. ¡Fuera! No, 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 no. ¡ Tournament table! ¡Fuera! ¡Fuera! No. La voz la tengo un poco afectada Sí, ¿qué tiene eso? Sí, me he dado alergia desde que volví a Tampa hasta acá Eso lo puedes hacer mucho mejor Sí, sé que puedo hacerlo mucho mejor Yo también creo, pero cuando lo hagas mejor Pues ven, dijera como a Pepe Yo no le voy a dar el fácil No tiene accidente Ella acepta que ahorita la voz no está al 100% Que regrese, ¿verdad? En otra ocasión En otra ocasión, ya que te sientas mejor Estás muy bonita, pues, pero no tiene un fácil esta noche Practica Gracias Muchas gracias Ay, tan guapa esta muchacha Tiene voz, tiene algo Continuamos con una mujer que quiere construir su carrera Mi nombre es Eva Rodríguez Vengo de Naples, Florida A mí me dicen la aventada de Naples ¿Y en qué trabaja la aventada? En construcción ¿A poco sí? Soy contratista de drywall Instalo drywall Instalo framing Rísima ella Tanto en fiestas En carreras de caballo Yo quiero saber ¿Cómo te ha ido en los concursos de karaoke? Quedé en segundo lugar ¿De cuánta gente? ¿Cuántos eran, va? Porque a lo mejor eran dos Y entonces, pues, ahí estábamos Sí, eran, eran como 800 gentes Ya imagina el tamaño de karaoke, Andy Juego ¿Cuántas horas? Y vengo a que me descubran a lo que venimos Y a lo que te truje, chencha ¡Ven, ve, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! Quiero que sepas la verdad ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! No te he dejado de adorar ¡Ay, en mi triste soledad! Me han dado ganas de gritar Salir corriendo en preguntar Fuera, es lo que ha sido de tu vida. Fuera, 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 fuera. A mí también me dieron ganas de salir corriendo y preguntar quién le dio el pase a quién. Quedó en segundo lugar, compa Pepe. Le está preguntando, Don Cheto, que si cómo cantaban los otros 800, perdón. No sé. Es otra de las personas que la veo pegando, definitivamente. ¿Pegando en la música? No, pegando Azulejo, Zeta, L, etc. Estás ahí en la construcción. Seguimos con Johnny Luis. Trabajo en un rancho cortando flores y verduras. Es un trabajo que hago desde hace 8 a 9 años. Me gusta mucho y me la paso cantando. Una vez mi patrón me escuchó cantar y me dijo que yo lo hacía muy bien. Que él me iba a ayudar para que otra gente escuche mi voz. ¿Te pagó un video musical? Pues tenemos una amistad a mucho tiempo. Eso nos ayudó mucho. No, no, no. ¿Tanto confías en tu amigo que le pagaste un video? Sí. Y de él fue la idea de que yo esté en Tengo Talento, Mucho Talento. Si ganas Tengo Talento, Mucho Talento, ¿cuánto le darías a tu amigo? Pues este, después hablaríamos. No, nada, no, no. No, no, no. No, no, no. No muéste así porque. Mucha y micha de una vez. Mucha y micha, puro que hueye. Y me va a llevar a Los Ángeles para que otros me escuchen y sepan que sé cantar. Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Y las ganas de verte no se me van con nada Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Para el amigo, bien Neta me sorprendiste Que estilacho Si no, mi compa no la va a levantar No, un estilacho Si algo te tengo que medio allí Si me quieres hacer caso Y no tira mi alión Cierran mucho los ojos Está bien que tengas ese feeling Pero haz contacto de repente con la gente Y con el público, con los jueces Pero de ahí para el real viejo Me cuachalangó Me ganaron los nervios, poquito Poquito me ganaron Se vale, pero muy bien ¿Sabes qué pasa? Que es muy raro que alguien cante una canción Esa canción sin desafinar una nota Es la primera vez que yo me voy a comer Muchas gracias Compa Pepe Muy bien, buen estilio Pasas pero muy bien Volando a cuartos de fin Muchas gracias a todos Y un abrazo Muy grande Compa Ándale ¿Tienes novia? Pregunta una amiga ¿Tienes novia, hijo? ¿Tienes novia? ¿Está casado? No, estoy casado ¿No? ¿Tienes novia? No ¿Y qué tan grande es el rancho? Dice De corazón ¿Qué te gustaría decir hermano Que ha hecho tanto por ti? No, porque lo quiero mucho Como persona Sabe que es como mi hermano Aunque no lo sea Se puede decir que lo amo El cabrón Recibamos ahora A Don Ángel Hace 48 años Salí de mi pueblo En Michoacán, México Para venirme acá a Estados Unidos Al sueño americano Ahora estoy viviendo Aquí en el hermoso condado De San Diego, California Y con todo respeto Don Ángel Ojalá que no lo ¿Le puedo preguntar su edad? Sí, cómo no Tengo 77 años No lo van a creer ¡Qué alegancia! Yo soy carioquero De corazón Los martes y jueves Me reúno con los jovenazos De la tercera edad Para echar nuestras canciones ¿Su esposa no le dice nada De que usted se vaya Con los amigos al karaoke? La verdad Pues ya A mi edad ya no hay Mucho peligro ¡Ay, hermoso! Los muchachos me animaron A venir al show Y aquí estoy Representándolos Viviendo la experiencia ¿Cuál va a cantar? Se llama Alta y delgadita ¿Por qué le hizo así a Ana Bárbara? Con todo respeto Alta y delgadita Chiquita, redondita Brillitos ¿Qué es el cheto? No, es que le está diciendo De un cheto Que a ti te dice delgada ¿Cómo fue? Alta y delgadita Alga y delgadita Ay, tú buenísima Buenísima Pero yo me amo Buenísima Una belleza de mujer Única Ay, gracias Muchas gracias Venga ¿Tienen talento, don Ángel? Mucho talento Yo lo veo demostrado aquí Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita Del árbol se caen las hojas Y de eso no hay que dudar Bonitas son las mujeres Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Ay, qué re chulo es Porque 76 años Estar tan fuerte Muchas gracias Tan corrioso Tan animado Me encantó, señor Perdón, eh Señor, pues No lo veo, la neta En los cien mil bolas Pero... Por... Ay... Pero ojalá que haya disfrutado La experiencia como nosotros también Puedo cantar también, este... No necesita don Ángel Yo se le voy a... Don Luchero Mire, la pura cosita Que se peleó con la pista Cosa que sucede mucho En la gente Carioquea mucho Porque están acostumbrados A ver la letrita Pero es un vicio Que se quita Entonces, carioqueros Unidos Dejen de ver tanto la letra Y van agarrando ahí Don Ángel Yo le doy el paso Muchas gracias Muy bien No le dan celos Yo le voy a ir a dar un beso Porque el señor La verdad Dale un besito de mi parte Ana, please Hombre, míralo, míralo Ay, perdón No, Cheto Ay, señor ¿De qué, amigo? Ay No Pero dile que tiene tres pases Tiene tres pases Y los ve Lo ve en cuartos de final Tres pases Mucho gusto Cae muy bien usted Dios me lo bendiga Muchas gracias Un besito Gracias Ay, qué hermoso el señor Nunca había visto Un señor Mayor tan apuesto Tan Tan respetuoso Tan respetuoso Y que cante tan bonito Tan elegante ¿Con qué poco Pinole es yoga? ¿Con qué poco Pinole es yoga? ¿Por qué? ¿Con qué poco Pinole es yoga? ¿What is your name? Ah, what is your name? Ay, alguien que lo sabía Ah, disculpe Ay, perdón Me senté en el lugar equivocado Ay, ay, ay Quiero decirles Que estoy muy agradecido Con Tengo Talento Mucho Talento Por haber pospuesto La grabación De cuartos de final Porque la verdad Me daba miedo salir Y arriesgar mi salud Por la pandemia Muchas gracias Por pensar en nosotros Continuamos Con la bella Hayley Soy Defo Myers, Florida Y tengo 39 años ¿En qué trabajas tú? Trabajo por una compañía De remodelación De cocinas Ah, verá Cómo ocupo yo Remodelar mi corazón ¿Sí? Tengo muchos muebles Viejos Ay, papo Ay, papo Quiero remodelar Tengo varios talentos Me gusta cocinar Me gusta diseñar ropa Me hago mi propio corte de cabello Mi propio color Y me gusta cantar Esa vida Sin ti no es nada Esa vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada ¡Fuera! 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 Sin ti no es nada ¡Fuera! ¡Fuera! Esta vida ¡Fuera! Si tú no estás Es desesperada ¡Fuera! 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 Gracias Sí canta Hayley Sí canta Pero esta canción también es muy difícil Ya el hecho de estar aquí de frente de ustedes Es más que ganancia Una experiencia Qué bueno que lo veas Extraordinaria Qué lindo Y nos vemos No vuelve un tanto Si no fue esta puerta Serán otras puertas más Guapísimas Y hay oportunidades ¿Verdad? Bienvenida, Jalí Muchas gracias Muy agradecida Que tengan linda noche Gracias Qué bonita actitud Qué linda Seguimos con una muchacha Muy original Ay, qué linda Qué linda No, no, no No se preocupa Trae frío, hija ¿Por qué tanto, Guerrero? Muchísimo frío Pero no se preocupe El show va a ser muy bueno Ahorita tengo 19 Voy a cumplir 20 Julio 7 ¿Y ya tuviste muchos novios, mami? No, no, no No novios Yo solo juego con ellos Bueno, no en esa manera No en esa manera Quiero que cuando me escuche cantar La gente quiera ir al baño No se crea Que la gente Quiere ¿Qué? Ahora, ¿te gusta cantar Con tu familia? Bueno, sí Canto con mi abuelita Ella vino de México Porque ella le encanta Este programa Ella ama mucho A Don Cheto Y a todos ustedes Yo sé que canto bien Y vengo a llevarme Sus 100 mil dólares Para atrás A Dallas, Texas Para ayudar a mucha gente Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marcho y Yo sé perder Pero Ay, ay, ay Cómo me duele Ay, ay, ay Cómo me duele Gracias, gracias Eres una lindura Yo necesitaría Volver a nacer Y que tú fueras Mi nieta Para darte el pase Porque Es ok, es ok Pero ella quiso Sorprendernos Con la guitarra Sí, perdón Pero ella menos Se iba a caer al principio Pero por lo menos Trate, ¿verdad? Sí, no Ya tiro el Super Bowl Aquí Jennifer Love Ay, grosero Sí, sí, es así A los 21 Vas a ser una muy gran cantante Ay, muchas gracias La mala es que A los 21 Ay, ok, ok Ahorita te faltan dosis Es que está Verde, verdecita Poquito Tiene que Regresa Ok En un par de años Bueno, muchas gracias Por lo menos Me divertí Muchas gracias Saludos a tu abuelita Te besitos, mi amor Dile a tu abuelita Qué besos Gracias Y tu álbum Le regresen las botas A Ricky El intojable Me encantan esas botonas ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿De cómo la habló? De llamar a tu abuelita Oh, sí ¿Le podemos llamar? Bueno, podemos tratar Pero creo que Me llevaron mi celular Producción, pasen el celular Por favor a Charlene Charlene Bueno, es que está Hola, señor Los saluda Luis Coronel ¿Cómo está? Muy bien ¿Qué está tomando? Bien, bien No, pues eso es lo bueno Que ahora no puedo tomar Oiga Su hija Su hija se sacó La ropa en el escenario ¿Sabía usted de eso? Pues a ver ¿Cómo se fue eso? Recibamos ahora A Elmer Tengo 22 años Y soy de Long Beach, California Tengo cantando Desde los 6 años Pero apenas tengo 4 meses Cantando con el grupo De mi primo Que se llama José Alonso El Plebe ¿Y qué haces con tu vida? Aparte de cantar Haciendo drogas Órale ¿Cómo? Es que lo que pasa es que Haciendo drogas ¿Qué haces? ¿Medicinas? Sí, trabajo en las máquinas Y mezclo todos los ingredientes Para hacer las pastillas Y sí me gusta Machín la chamba Y ya me ves Ya tengo un año ahí trabajando Y ahí le sigo dando A ver, ¿cómo se prepara uno Para hacer un trabajo Como el que haces tú? Pues la neta Eché mentiras en el resume Y mi hermano pues Ahí me jaló para adentro Y yo aprendí todo Y todo eso No, no, no No, no A ver, muy mal Que aplaudan Y vengo Tengo talento Mucho talento Para que la gente me vea Y me reconozca Y yo sé que de estos Puedes salir a los grandes Como de costumbre Navego en la lumbre Ganando billetes Rifando mi suerte Sigo en los negocios Tengo buenos socios Allá por Tijuana Mi equipo se jala Ando bien tumbado Los ojos cerrados La nariz Fuera 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 Me siento viajado Traigo buena pica Me la rolo Con los morros Yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana Unas horas y me llaman Contorreando Yo me jalo El chale no hay pico Hola ¿Puedes estar malo? Elber Pues no Yo no disfruto lo malo Yo por eso más bien Si te puse fuera ¿No? Sinceramente Pepe Lo tuyo Las drogas No te salgas de ahí Yo no te voy a repasar Pero el color de voz está bonito ¿Sí? Mira, vale, es que esto es como preparar la medicina Tiene que ser preciso Tiene que llegar aquí a clavarla bonito Y no sucedió Elmer Yo no lo voy al paso De plano La voz es bonita La voz es bonita Sí, tiene muy bonita O sea, no El color de voz está bonito Yo sé, yo sé Es que está cañón esto, la verdad Yo sé, no ¿Por qué? Porque se hiera Es mi vida ¿Qué vamos a hacer? Hay que compartir la vida A mí creo que mereces una oportunidad, mijo Ahorita tienes la oportunidad de lavavadora Pero también puedes decir no Y pasar y venir en otra casa Elmer Así hablando al chingadaso No te salió bien, Elmer Si te quieres meter Que te mojen en lavavadora Adelante ¿Qué te vas a ver? No, no, regreso ¿Sí? ¿A lavavadora? Ok ¿A lavavadora? ¿Él quiere? ¿Él quiere? ¿Él quiere, Ana? ¿No lo forcé? No lo forcé No lo forcé Seguimos con lavavadora de Elmer Elmer decidió meterse a lavavadora Elmer ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, hermano? ¿A quién te gustaría que invite A Chiquis o a Ana Bárbara? Ay Ana, dale Yo voy a Voy a vivir la experiencia El corazón está contigo, Elmer ¿Sí? Ana Bárbara ¿Le gustaría meterse con Elmer? No No Pero mira Tan le tenemos confianza Que le dimos el pase de confianza A Chiquis y yo Te voy a dar un beso Antes de que Antes de que Pase lo que tenga que pasar Porque yo no sé qué pasa Que ya se quede adentro No, no, no A ver, ábrele ¿Tú por qué tienes tanta experiencia en lavavadora? Vean mi vida Me la he llevado A mí ya me han mojado hasta lavavadora Mira, Ana Bárbara Es cierto Huele como a patas allá adentro Dicen a Bárbara Dicen a Bárbara que hueles a patas No, no, no Huele acá adentro a patas Suerte Elmer Suerte Nueve de cada diez personas han decidido No No Si pasa porque canta bonito ¿Si? No pasas No pasas No pudo ser para Elmer Ahora recibamos a un hombre de fe Yo canto en la iglesia Y tengo dieciséis años cantando este tipo de música ¿Solamente cantas obras evangélicas o también puedes cantar No, solo obras evangélicas ¿Te llega a gustar una canción así? Por ejemplo, la de a ella le gusta la gasolina No No, casi no, sí Decido venir a Tengo Talento, Mucho Talento Porque es un medio en el cual yo puedo brindar esa experiencia que yo he tenido de caminar con Jesús Ven marchando en las nubes Brillando en majestad Con todo el universo cantándolo En sus manos tiene el libro que trae escrito el juicio que anuncia el castigo del pecador Flor 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 ¿Qué pasa? Creo que buena onda, independientemente del mensaje No te veo triunfando ni ganándote los 100 mil dólares Lo que yo vi, lo que yo vi no ¿Qué te gustaría? ¿Otro tipo de canción? A mí me gustaría que no cantara, pero como yo no voy a su iglesia No voy a cantar como quiera Pero creo que no estás como para no darte el pase Me gustaría escucharlo con otra canción Porque si cantas bonito No más era eso, como que estabas muy preocupado de escucharte bien Y no estabas sintiendo realmente lo que decía Cerrar los ojos un poquito más para poder conectar contigo Mira Noé, yo creo que hay canciones más bonitas Canciones cristianas más bonitas A mí no me enganchó esa No es como algo que me enganchan Hay otras más bonitas Y con la voz que tiene puede hacer cualquier canción Yo te voy a dar el pase porque si cantan muy bien Gracias Doncheto Tres pases A los cuartos de final Quiero escucharlo una vez más Yo lo escuché, pues era como una especie de apocalipsis cantado ¿No? Una cosa por ahí Continuamos con un muchacho lleno de alegría ¿Qué hay mi gente? Yo soy Marcos Bustamante Tengo 26 años de edad Mi nombre artístico es MB Y yo soy la nueva estrella de Arizona A ver tus ojitos ¿Dónde hay el marihuana? Concheto A ver, un poquito Tienes bonitos ojos, ¿eh? Tengo 80 canciones escritas Y tres videos profesionales Salgo en la televisión local Y vas a hacer un rap, me imagino Te voy a cantar la tusa, el hit del momento ¿Qué no, vato, que canta la tusa una chicotota más? No ¿Qué es el público? Yo vengo, tengo talento, mucho talento A poner a todo el mundo a bailar Y que se arme el perreo ¿Cómo te ha ido con tus videos, mi cielo? Me ha ido bien, poco a poco voy avanzando Agarrando más views, más rating ¿Cuántos views hay ahí para saber? Tengo como 100 mil Mira, si lo haces bien Te prometo que mis redes sociales Yo te subo ahí para que agarres más videos Si lo haces bien, ¿eh? A ver, ¿tienes talento? Mucho talento Directamente desde Arizona Dice, dice Todo el mundo bailando Dice Ella no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Que por mi un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro más no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero es la de un brusón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Dice Un show para la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro show para la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ella no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza toda una I'm so sorry Ay AB o así baby Ay Dale, dale No, pero el bato de mi vida es cantar Una de hombre y una de gay balbin De maluna Ay, me de hombre Ay Don Cheto, no seas así Ahora llega un muchacho muy colgado Hola, soy César Robles Y vengo de Lima, Perú Practico slackline Consiste en poner una cinta Con mucha tensión Y básicamente hacer trucos sobre ella ¿Cuánto tienes ahí puesto? Esto tiene alrededor de 20 metros ¿Cuánto tienes haciéndolo? Ah, perdón 6 años vivo practicando esta disciplina 6 años Normalmente donde entreno es en un parque Pero la cinta, o sea Mientras tengas dos puntos fijos Lo suficientemente fuertes La puedes poner donde sea ¿Te has caído? Miles de veces Sí Así se aprende Así es la vida De hecho estoy un poco nervioso Un poco ansioso Porque es la primera vez que presento esto en televisión Se agarra como los chanquitos Ven nomás Shut up, Nicky Long mouth, Nicky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!